Yo quería ver el cielo como yo lo vi a nacer Azulito con esmero y sin basura y sin la mierda del país Que se está cargando el cielo y me está jodiendo a mí Y me está jodiendo a mí Voy queriendo renacer, inventando mis canciones Voy siguiendo tus pasitos a ver si me dan lecciones Y no puedo porque no quiero Porque en el fondo me da miedo De esta vida que me viene y que no me la merezco Y empecé a ser fuerte, como no a ser valiente Y empecé a correr sin pensar en el ayer Y empecé a ser fuerte, a llevarme a la corriente Y empecé a comprender que la vida son dos días Y que el miedo no te deja andar ni ver No, no te dejen de mi ver Buscaré la solución a mis problemas, dijo mi amor No me quitaré el sombrero hasta que no te lo haya quitado tú primero Y empecé a ser fuerte, y empecé a crecer Y a sonreír a la vida que me viene No la dejaré atrás, y eso no me conviene Me conviene ser fuerte y sobre todo no rebelde Que ya me la he quitado Que ya me la he quitado La coranza del pasado Y empecé a ser fuerte, como no a ser valiente Y empecé a correr sin pensar en el ayer Y empecé a ser fuerte, a llevarme a la corriente Y empecé a comprender que la vida son dos días Y que el miedo no te deja andar ni ver Y es que el miedo no te deja andar ni ver Yo quería ver el cielo como yo lo voy a nacer Yo quería ver el cielo Yo quería ver el cielo Gracias por ver el video.